Bueno, elegimos venir porque toda capacitación para las ONG es fundamental, tanto en voluntariado como en distintas actividades que se pueden desarrollar. Ya hemos hecho muchas con desarrollo, hemos ido a las ESPOS, hemos tenido otras capacitaciones y cada vez nos fortalece mucho más como ONG. ¿Cuál es la importancia, digamos, o los ejes principales sobre los que se trabajan en este tipo de voluntariado? Y uno es, digamos, capacitarte y otra saber y estar en conexión con otras ONG y saber cómo trabajan otras ONG y tener vínculos, porque si trabajamos solamente independiente no sabemos qué hacen otras ONG. Yo creo que esto hace que se unan diferentes ONG, instituciones, y sepamos y podamos trabajar en conjunto, que es lo que creo que necesita hoy la sociedad. Las fundaciones por ahí todas tenemos diferentes actividades y a veces podemos juntarlas y trabajar en conjunto, para siempre para la comunidad. Recordemos el trabajo que realiza la Fundación NEV aquí en Ushuaia. Bueno, la Fundación trabaja para niños y jóvenes, donde estamos teniendo un taller de guitarra agradeciendo a Cultura Provincial. Pronto se inicia otro taller que va a ser con la profesora Analia Luján y tenemos una voluntaria que hace reciclado. Bueno, todas las actividades que están realizando ustedes se dan a conocer a través de qué canales, de qué medios. Y a través del Facebook y a través de todas las redes sociales que tiene la Fundación y eso se hace en Andorra, en la Casa NEV. Gracias por ver el video.